Yo seré un troglodita, vivir en cuevas entre estalactitas Un buen guerrero con garrote en cabacita Tu gritar, no lograr escapar, cuando mi lanza alcanzar Tu fe moral, arrojar piedra, romper tu pierna, tirarte a tierra Tú, esta es la rabia de este hombre de las cavernas Yo, poder hacer, cazar, volver a ver, cazar Pero este es mis hermanos, a mi no acabar Sacrar, ser mi nombre, ser mi furia Yo ser miembro de la tribu enya y tras mi penuria Llegar hasta ahora, si ahora que estar aquí A todo enemigo, vil y ruin, yo destruir Conectar con la madre tierra, ella y no ser uno Aullando con lobos, volando con bulls Golpeando duro desde encima de mamut Adquirir una luz, guardar por botón, caput Hace millones de años, la vida era un juego sin piedad Combatiendo contra animales terrestres Retratando el arte en pinturas rupestres Cuando cada día es tierra, donde la victoria es libertad No, patrones, tu fielza debes seguir vivo En este mundo de peligro primitivo Todos nos sudan con probar que yo no ser amable Tratarse de luchar mi furia, ser inquebrantable Yo tener dones a montones, inimaginables Como domarosos lobos y dientes de sangre Ya sabe que el duelo es dar un fin patídico Flechas ardiendo causar daño crítico Ser mítico, mido fluyendo en la canción Encima del son rítmico ¿Qué? Este ramatar con su flujo es holítico Poner trampas, yeah Ser muy buena idea Como buscar mejoras para la aldea Crear utensilios para brindar la victoria Y así ser la tribu más grande de la prehistoria Gloria para los guerreros y recolectores Nosotros ser los mejores, fieros luchadores Grandes cazadores y expertos agrícolas Repartiendo el mundo nuestra furia cavernícola Hace millones de años la vida era un juego sin piedad Combatiendo contra animales terrestres Retratando el arte en cintura rupestres Cuando cada día es guerra Donde la victoria es libertad No abandones tu piel, es donde debes seguir vivo En este mundo de peligro primitivo Primitivo Primitivo